A lo largo del tiempo han surgido increíbles videos cómicos, desde personas pasadas hasta personas con miedo. Muchas de esas personas ya no están con nosotros y otros pues no sabemos con exactitud a qué se dedican. Hoy hablaremos de un caso del cual ya hablé, pero en esta ocasión decidí actualizarlo. Hoy hablaremos de Jesús Alejandro, un niño que seguramente conocerán varias personas y que seguramente querrán saber qué pasó con él. Jesús Alejandro, actualmente se desconoce cuáles son sus apellidos. Fuentes aseguran que nació en Chihuahua, uno de los tantos estados de México. Este niño se hizo famoso gracias a un video donde describe a su novia Erika de una forma sensual y sexual. También en el video describe todos sus apetitos sexuales a pesar de tener una corta edad de aproximadamente de 8 a 10 años. También tiene unas peculiares frases como fueron tu cola, dando como respuesta a la persona que le pregunta que quién le cortó su pelo. Lamentablemente a base de esto la gente decía que por su pelo y la apariencia del niño de su piel y cuerpo padecía cáncer, cosa que no es para nada cierto. La enfermedad que él posee es displasia hipohidrótica ectodérmica. Es un trastorno genético del desarrollo del ectodermo caracterizado por la malformación de estructuras ectodérmicas, que viene siendo piel, pelo, dientes y glándulas sudoríparas. Esta enfermedad con un pronóstico que afecta a uno entre 10.000 niños nacidos y es una enfermedad genética. Esta era la enfermedad que posee Jesús Alejandro. En lo que hemos investigado a lo largo del tiempo sobre Jesús Alejandro son varias cosas y sobre todo son rumores. El primero, hace un año aproximadamente hubo un challenge de 10 años después, donde la gente subió una foto de hace 10 años y hacía una comparación consigo mismo. Una página llamada Memes Maleditados subió una foto de este challenge con Jesús Alejandro, donde se mostraba su antes y después de 10 años. La foto del joven se parece a algo, pero seamos objetivos. La enfermedad que Jesús Alejandro tiene o más bien deja muchos problemas a comparación de la gente que ya es un poco mayor, por lo tanto queda descartada. La otra y la más triste es que Jesús Alejandro falleció en el año 2010, a base de su enfermedad que poseía. Este rumor surge a base de una persona anónima que detalló a profundidad su enfermedad y dónde vivía, ya que él decía que él lo conocía. Dado que es internet, sabemos que nada es de fiar y por lo tanto es una moneda al aire. Por lo tanto todo son simples rumores. Aunque siendo sincero, yo creo que puede ser que Jesús Alejandro falleció, ya que desde la salida de su video ya nada se supo de él.